¡Buenas! ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este maravilloso estadio en Europa, con algo más de 50.000 asientos. El protagonista de hoy será el Bayer Leverkusen y enfrente tiene al Hoffenheim. Hace días que no se habla de otra cosa que de este partido, Paco. Y no es para menos, un choque de los que nos gusta todo. Así es, Manolo. Todo el planeta está mirando a este terreno de juego. Incluso gente a la que no le gusta el fútbol lo va a ver. Seguro, esperemos que no nos defrauden. Ahí pueden ver el equipo titular del Bayer Leverkusen. Paco, este equipo apuesta por un 3-4-3. Una táctica bastante ofensiva, Manolo. Se quedan solo tres centrales atrás, así que habrá que estar muy atentos en defensa. Bueno, ahí tienen la alineación del Hoffenheim. Paco, qué barbaridad, qué forma de ir arriba. Hoy salen al campo con un 4-2-4. Sí, Manolo. La verdad es que es toda una declaración de intenciones. Van a por el gol desde ya. El Hoffenheim quiere mantener su trayectoria y repetir triunfo tras imponerse como local en el choque en el que se enfrentó al Stuttgart. El 3-0 me parece un poco engañoso, Manolo. Aunque suelen recibir pocos goles, habitualmente también marcan pocos. Así que yo me inclinaría por el empate en este partido. Se acabaron las bromas. Empieza el partido y todo el mundo tiene que aprender de lo que puede ocurrir a partir de ahora. Baili. Oportunidad para centrar. Despeja del centro. Libre directo al poco del comienzo del encuentro. El conjunto de fuera llega a este partido como máximo goleador del campeonato. Y eso a Paco le hacen muy peligroso. Los delanteros, Manolo, están que se salen. Y el equipo está creando fútbol. Así que seguro que hoy volvemos a disfrutar con ellos. El balón cambia de dueño. Impresionante demostración de dotes atléticas. Y en ese corte, su portero le debe una. Bo, Hübner, Wittencourt. Baili. Belanave. Mueve el balón por las proximidades del área. Saque de banda. No ha sido córner por muy poco. Belanave. Arangue. Pasa la bola atrás. Golpea el esférico y aleja el peligro de su área. Belanave. Está en situación de colocar un buen pase. Bo. Envía hacia adelante para despejar. Kramaric. Estaban buscando su ocasión con calma. Pero terminan perdiendo el cuero. Pero a este tío, ¿qué le pasa? ¡Qué malo! La bola que vuelve a sus pies. Kramaric. ¡Ojo que hay opciones de contraataque! ¡Ojito que le corta en el pase y puede en contra golpear! Le roba la pelota y puede armar la ocasión. ¡Sull! Centro directo al área. Pero el centro no encuentra a nadie. Han sido contundentes y han sacado a córner. Pero ahora, cuidado que hay que defenderlo. ¡Balón en juego que saca al área! ¡Kramaric. Soberbia al cruce. Prueba el disparo. ¡Eso tiene que ser! ¡Saque de esquina! ¡Córner bien sacado! El centro sale de la zona de peligro El guardameta bloca este balón sin problemas ¡Dragovic! ¡Belanavi! ¡Belanavi! El balón ha dado en un defensa Y será saque de esquina Este córner puede romper el empate La afición quiere poner su granito de arena ¡Magnífico saque! ¡Belan! ¡Centro despejado y pasa el peligro! ¡Será saque de banda! ¡Dragovic! ¡Dragovic! ¡Belan! ¡Belanavi! ¡Cuánto descuenta Antonio! ¡Tres minutos! ¡Eso es lo que se ha añadido! ¡Gracias Antonio! ¡Ya me contarán las novedades! ¡Sale el arquero con seguridad y se hace con el balón! El árbitro señal al final de la primera parte con empate a cero Yo creo que el empate no es malo Paco del todo para el equipo visitante Con todo lo que tienen arriba Raro sería que no marquen en el segundo tiempo y terminen ganando Espero que en la segunda parte veamos algún gol Manolo Yo al menos tengo confianza porque el equipo visitante lleva toda la temporada muy fino en ataque Bueno va a comenzar la segunda parte Espero que los jugadores hayan tomado algo, vitaminas o algo Porque la primera parte ha sido de verdad para dormirse Esto se tiene que animar a la fuerza Aunque solo sea porque los entrenadores les habrán leído la cartilla a sus jugadores ¡Visakic! Luchando por robar el esférico y atacar El balón cambia de dueño ¡Humner! ¡Boh! Y corta la jugada con una gran intercepción Dragovic Volant La tocan una, dos, tres y hasta quince veces se vuelve el loco Está intentando provocar el fallo del rival Otro pase para quitarse el sombrero Menudo día lleva Cambia en el Leverkusen Antoñito tiene los datos Así es, así es Este futbolista le dará un poquito de oxígeno al equipo Perfecto, dicho queda Antonio, gracias Corner bien sacado No se ha querido arriesgar y ataja el cuero Sacará de banda tras esa entrada Scholl Y protege bien el balón Puede crear peligro con esa acción Prueba el lanzamiento Siga habiendo peligro Volant Belarabi Belarabi Bender Belarabi Intenta buscar el apoyo corto Con esa defensa me voy Hasta yo Paco Golpea Arangue Pasa el peligro de momento Pero ojo Que se da a corner Porque el último en tocar ha sido Uno de los hombres que defendían El Hoffenheim Va a cambiar un hombre ¿De quién se trata Antonio? El jugador parece decidido A demostrar lo que va No te alejes mucho por si hay novedades Antonio Corner bien sacado El área suya, buena estación Del portero tras el corner Scholl El balón cambia de colores Scholl Va Pero pita o no pita Ruiz Un cuarto de hora aproximadamente Es lo que falta Y lo que añade al árbitro Para que termine el partido Un último esfuerzo Buen pase buscando la espalda defensiva Gol, 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 gol Primer chicharro del partido Cuando parecía que esto iba a acabar 0-0 Vaya momento para que te marque Y con poquito tiempo de reacción Y con poquito tiempo de reacción Manolo No sé yo si pueden levantar esto Ahí era imposible fallarla Paco Bueno, bueno Manolo Que hemos visto de todo Pero si una situación clarísima de gol No la han desaprovechado Este tanto inaugura el marcador Recuerden 1-0 Tac Hoy están bordando los pases Paco, gritan tanto, tanto Que ni me oigo Y es que Saben que es un momento clave del partido Sí, Manolo Están deseando que su equipo marque el gol Que cambie el resultado Kramaric Qué buena combinación Qué bien toca Qué bien Qué bien filtró con intención Scholl Madre mía Qué oportunidad para sentenciar el partido Pero no contaban Con este portero Ahora tienen que reconocer Que esta parada ha sido fantástica Bender ¿Cuánto queda para que termine el partido, Antoñito? Quedan apenas dos minutos para llegar al 90 Hay poquito margen para que cambie esto Pues si Antonio lo dice Palabra de Ruiz Ahí está el cartelón del cuarto árbitro ¿Cuánto se añade? Bueno, pues van a ser dos Dos minutitos más Muchas gracias Pues ya podemos irnos, Paquito El árbitro acaba de dar por concluido El encuentro Como resumen Uno de los dos equipos Ha dejado el juego en manos de su rival Y ha sabido jugar a la contra con gran eficacia Eficacia, eficacia Esa es la palabra que mejor define lo que hemos visto Se acabaron la broma Además empieza el partido Y todo el mundo tiene que aprender De lo que... Soberbia al cruce Prueba el disparo Eso tiene que ser Saque de esquina Un cuarto de hora aproximadamente Es lo que falta Buen pase buscando la espalda defensiva Es lo que nos va a dejar Cualquier un par de hora No se va a dejar Es un par de hora No se va a dejar Es un par de hora No se va a dejar No se va a dejar No se va a dejar